Música Nos vamos a saludar, vamos a cantar el himno nacional Un, dos, tres Siempre vistos y alegres marquemos Bajo el cielo del día plantas y un Espartano siempre Con vista al comisionado regional a saludar Pueblo Chicherixa, buenas noches Llamo Llamo al gran cacique Sí, pero ya casi llegas Moni, dale, dale, allí puedes descansar Es por tu equipo, recuérdalo Uy, eso estaba físico, no es un asco Sí, no lo vamos a poner en duda Estamos aquí con el comisionado scout Ay no, otra vez no, ya me enredé Sí, esos son de chispazos, gracias Moni Fabiola Muchas gracias Ay, es mi primera vez, dejé de echarme la salud Con la flauta de... Ay, superelo No, haga de cuenta que usted le está explicando a Julia Buenas tardes, nos encontramos con el comisionado scout Hola Jorge Hola, ¿cómo estás? Bienito Bueno, queremos que nos cuentes acerca de las actividades Tenía tres obstáculos muy grandes para cumplirlos en patrulla, en trabajo en equipo Y la otra actividad a desarrollar, pues se me olvidó, entonces no te la puedo contar Porque pues estoy en cámara grabando, entonces pues ¿qué hago? Ok, muchas gracias Bueno ¿Qué fue esa última parte? Muy bien Pues para este evento, los rovers al ser los mayorcitos, mayorcitos, mayorcitos de los muchachos Son los encargados de hacer la parte de construcciones, son los constructores mayas Como podemos observar, la tarimita, tarimita, tarimita en donde estamos sentados en este momento Pues fue construida por los rovers ¿Tú tienes algo para contarnos? Sí, igual, pues el grupo, en ese momento estamos integrados por el grupo, y nada, pues todo bien Entonces, quiero que nos comentes acerca de las actividades que estás haciendo para caminantes Sí, muy bien Como bien el campamento se ha manejado por el marco simbólico, por la cultura maya El marco de referencia de la rama caminante está basado en las siete profecías mayas El campamento, hemos visto que ellos se han integrado más Y que ya uno depende del otro Y que siempre si no está el otro, entonces no van a poder funcionar como un equipo Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!